Guayán Kulí o teatro de sombras es una forma de espectáculo que proviene de Indonesia. Guayán significa sombra y Kulí es puro. Así que Guayán Kulí es un espectáculo de sombras de cuero que se le da una forma humana y se maneja con un palo central para moverlo y controlarlo. Para producir la sombra se necesita una luz que se dirige a una pantalla blanca. Guayán Kulí de Indonesia se hace generalmente de cuero de vaca o bufala. El argumento de la historia se toma de las epopeyas hindúes de Ramayana y Mabarak. El contenido de la historia es una guía para la vida o enseñanza humana. Normalmente Guayán Kulí se produce durante ocho horas, desde las 21 hasta las 5 de la mañana. Esta noche se presentará brevemente solamente uno. El bifiritero es el señor Kulí Sivir Ariyano. Bueno, ahora les voy a contar un poquito la historia que va a reproducir el bifiritero. En Bajasa, Indonesia, se nombra como Grugu Garenka. Para nosotros, los que hablamos lengua castellana, la gran batalla del reino de Alenka. La obra se trata de Ramayana, una leyenda milenaria de hindú que se ha adaptado a la versión indonesia. Es una leyenda que tiene una historia bastante larga que consiste en varias partes. Y por este motivo, solo presentaremos una parte de ella. El rey del reino de Alenka, Rahuana, está triste por la pérdida de muchos soldados en la batalla contra las tropas de Ramayana. El paden Indrayeri, hijo del rey Rahuana, que tiene la flecha mágica llamada Nagapasa, ofrece su ayuda para ser un voluntario como Cenopal, jefe de la escuadra del reino de Alenka. Fue aceptado y se dirige al campo de batalla. En la batalla contra las tropas de mono, Raden Indrayeri dispara su flecha mágica y ésta se convierte en un dragón gigante que derrota la fuerza de monos Ramayayana. Raden Gunawan, muy bizana, es hermano menor del rey Rahuana, que defiende a Ramayayana. Pero no está, por no estar de acuerdo con su hermano, dispara su flecha en el cuello de Raden Indrayeri. Este muere y se convierte en nube. El rey Rahuana está muy enojado al ver a su hijo morir. Este va al campo de batalla para enfrentarse con Ramayayana. La batalla entre el rey Rahuana contra Ramayayana se vuelve muy potente. Ramayayana dispara su flecha mágica, que se llama Fashai Tugua Vijaya, directamente al cuerpo del rey Rahuana. Este muere y Onoman, el mono blanco de la tropa de Ramayayana, lo entierra en la montaña. Finalmente, Fashai Tugua Vijaya, que fue secuestrada por Rahuana, vuelve a Ramayayana. Bueno, a continuación verán este episodio. ¡Gracias! 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 Cucu de luz, cuando me guste, Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Raui, 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 raui. Mujimu tira yunyaki, mangue, yon wano kusuki Kucho kuchisengasasandik, kucho narsanik kustik Mujimu tira yunyaki, mangue, yon wano kusuki 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 Un saludo 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 Un saludo